Hoy. Beatriz, hija, reacciona, por favor. Beatriz no puede estar tan enferma. Eso no es normal. La verdad no se podrá ocultar más. Tienes que ser fuerte. Beatriz tiene cáncer. Y el golpe será desgarrador. No, hija, no, no. No te pierdas un dramático capítulo de Mujercitas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.